Te das cuenta de que en el día a día, al fin y al cabo, pensamos en cosas que son muy banales, que viendo la experiencia de esta gente, sobre todo en la MET, más en el mundo del deporte, debemos valorar no solo el compromiso nuestro en el día a día, sino con lo que hacemos y con nuestra gente, que tenemos alrededor en general. Y siempre que vengo a este tipo de, o escucho este tipo de charlas, me empiezo a sentir muy pequeñita. Mi primera sensación es que insignificante soy, que no puedo contar algo así de mi vida. Pero por otro lado, pues me enseña a que siempre hay que seguir superándote, que hay que ver lo importante de la vida. Y yo creo que, para mí por lo menos, no al nivel de estas dos personas, pero es la filosofía que tengo. Creo que ambos han dado ejemplos reales de superación personal y también yo creo que algunas ideas que podemos poner en práctica todos los días. El poder de la mente sería una de las cosas que he sacado en el día de hoy. Y luego, otro, el poder de la insistencia, en el caso de Destinia. O sea, al final, ese intento de ir al espacio, ir al espacio, ir al espacio, pues al final les hizo ir al espacio cibernético. Todas las empresas tienen valores y para nosotros es la base del desarrollo de los empleados en general, yo creo en todas las compañías. Y sobre todo hay un valor que me ha llamado la atención, lo que ha dicho, que él no prefiere trabajar con gente motivada, sino que prefiere trabajar con gente comprometida. Para mí es mayor valor sin compromiso. Yo creo que todos buscamos lo mismo. A veces en la empresa nos disfrazamos de otra cosa y nos olvidamos. Y sin estos valores, pues al final la vida en la empresa se hace insoportable. Y seguramente los resultados de la empresa no serán los mismos si todos fuéramos o pensáramos más en todos estos valores. Pues son muy importantes. Por ejemplo, puedo citar dos que también son propios de mi compañía, de Campo Frío. Que son el ser emprendedor, porque ambos dos al final son dos personas muy emprendedoras, que han iniciado tanto negocios como un elemento de superación personal. Y luego el hecho del compromiso, el compromiso personal, el compromiso hacia sus objetivos personales y también hacia el buscar la satisfacción en los demás. En hacer felices a las personas que están a su alrededor. Yo ahora mismo trabajo en una multinacional alemana que arrastra una historia de 150 años. Y hay cuatro. Pero son cuatro valores que están arraigados en una historia de 150 años. Y yo creo que sí que arrastran a la gente, sí que arrastran a la compañía y son fundamentales. Y yo creo que sí que arrastran a la gente, sí que arrastran a la gente, sí que arrastran a la gente.